Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos, que le ha llevado a ser una de las personas más ricas del planeta. Sus números hablan por sí solos. Ha convertido cada dólar invertido en medio millón de dólares, por lo que una inversión de 100 dólares ahora serían 50 millones. Aunque son rentabilidades astronómicas, esto lo consiguió aplicando reglas que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así que hoy vamos a ver cuáles son esas 7 reglas que todos podemos aplicar, veremos ejemplos de inversiones donde Buffett está aplicando estas reglas y además veremos dos reglas extras. Así que en total veremos nueve. ¡Venga, empezamos! Hola y bienvenido. La rentabilidad de la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, ha sido bastante mayor a la del SP500. Berkshire se ha multiplicado por 10.000, mientras que el SP500 lo ha hecho por 140, que también está muy bien. En este gráfico podemos ver claramente la diferencia. Ahora presta atención porque vamos a ver las 9 reglas que aplicó Warren Buffett para conseguir esto. Albert Einstein dijo alguna vez, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y esto no lo dice cualquier persona, lo dice el científico más importante del siglo XX. El interés compuesto hace que tu dinero crezca de forma exponencial y es uno de los secretos más simples del éxito de Warren Buffett. Vamos a hacer un sencillo ejercicio. Suponemos que invertimos 10.000 dólares o euros y obtenemos la rentabilidad media de la bolsa de los últimos 100 años, un 9%. Si no reinvertimos ese 9% de ganancia anual, nuestro patrimonio crecería de esta manera. Si el 9% que ganamos anualmente lo reinvertimos, la diferencia es bastante notable, ya que el crecimiento se va acelerando debido al efecto bola de nieve. Esta es la magia del interés compuesto. Pero aún esto puede ser mayor. Si realizamos una aportación mensual de, por ejemplo, 200 dólares, el retorno obtenido mejora considerablemente. Como digo, estamos considerando una rentabilidad anual del 9%, algo razonable, ya que Warren Buffett ha conseguido un 23% anual de media. Así que solo con reinvertir multiplicaríamos nuestro patrimonio por 4. Si además aportamos 200 dólares o euros al mes, lo estaríamos multiplicando por 12. Por lo que si puedes reducir algunos pequeños gastos del día a día en tus finanzas personales para poder hacer aportaciones, lo notarás en el futuro. Y te beneficiarás del interés compuesto como lo ha hecho Warren Buffett. Los inversores se comportan de manera muy humana, es decir, se emocionan mucho durante los mercados alcistas. Miran en el espejo retrovisor y dicen, gané dinero el año pasado. Quiero ganar más dinero este año. Así que este año voy a pedir dinero prestado para invertir. Otro caso es que una persona que no invertía diga, mi vecino que era más tanto que yo, ha ganado un montón de dinero. Así que voy a entrar este año. Siempre están mirando en el espejo retrovisor. Y cuando lo miran y ven que se ha ganado mucho dinero en los últimos años, invierten más y simplemente empujan y empujan los precios. Pero si miran en el espejo retrovisor y ven que no se ha ganado dinero, simplemente dicen, la bolsa es un lugar horrible para estar. Así que no les importa lo que está pasando en el negocio de la compañía que compran. Y esto es asombroso. Pero eso es lo que genera una gran oportunidad. Simplemente una gran oportunidad. Las emociones son malas compañeras de viaje en el camino de la inversión. Si tienes un temperamento que hace que, cuando otros tienen miedo, tú también te asustas, con toda probabilidad no vas a ganar mucho dinero con las acciones. Aunque la gente sí lo ganaría si no mirasen tanto las cotizaciones. Pero por supuesto, todo el mundo los está instando a mirar las cotizaciones. Y no solo eso, les instan a comprar y vender en algo basado en pequeños cambios en las cotizaciones. Esto no es racional. Sin embargo, las personas son mucho más racionales cuando invierten en granjas que cuando compran acciones. Si compras una granja, obtienes unos beneficios el próximo mes, el próximo año. Si compras un edificio de apartamentos y lo alquilas, obtienes rentas el próximo mes. Cuando compras una granja, lo que esperas es que produzca una cantidad de kilos de soja o maíz. Si lo hace, cumple con tus expectativas. Pero cuando compran una acción y sube, piensan, es maravilloso. Si baja, es malo. Nosotros pensamos justo lo contrario. Cuando baja, nos encanta, porque compraremos más. Benjamin Graham escribió sobre esto, y se ha explicado muchas veces. Pero si no tienes ese temperamento, te asustarás cada vez que los demás estén asustados, y esperarás que alguien te diga cuándo comprar, y solo ahí recuperarás el coraje. Si yo dijera a una persona así que es un momento maravilloso para comprar, seguramente compraría. Si luego dentro de una semana se encuentra con alguien que le dice que el mundo está llegando a su fin, él lo vendería. Lo único que consigue así es ser amigo del broker. Desde abril de 2020 hasta febrero de 2021, muchas acciones tecnológicas que no generaban beneficios, e incluso alguna todavía no había vendido nada, se dispararon en bolsa. Hubo una fiebre por este tipo de acciones simplemente porque subían, y como más gente compraba, pues seguían subiendo. Y según palabras de Warren Buffett, para un inversor de largo plazo, la razón más tonta del mundo para comprar una acción es porque está subiendo. Muchas acciones de este tipo llevan un año cayendo de manera importante. Si nos vamos un poco antes en el tiempo, en marzo de 2020 el pánico se desató en las bolsas con el inicio de la pandemia, y muchos inversores vendieron por miedo. Así que nos viene muy bien ser muy fríos en la inversión. Todo esto se puede resumir en la siguiente frase famosa de Buffett. Sé temeroso cuando los demás sean avariciosos, y sé avaricioso cuando los demás sean temerosos. Buffett, que aplicó en el verano de 2011, cuando compró Bank of America, después de que cayera un 85% desde 2006. Con el estallido de la crisis financiera en 2008, las cotizaciones de los bancos se hundieron, y el miedo se apoderó de muchos inversores que vendieron, y esto empujaba más abajo a las acciones. Buffett, en cambio, vio la oportunidad de entrar en un negocio que entendía a un gran precio. La acción se ha multiplicado por más de seis veces desde que la compró. Buffett aprovecha el miedo de los demás para comprar barato y la avaricia del resto para vender caro. Vamos a recordar algo que nos acaba de decir Warren Buffett. Miran en el espejo retrovisor y dicen, gané dinero el año pasado. Quiero ganar más dinero este año. Así que este año voy a pedir dinero prestado para invertir. En una entrevista, se le preguntó a Monish Pabrai sobre su comida con Buffett, donde le había preguntado a Buffett sobre Rick Guirain. Rick fue socio de Warren Buffett y Charlie Munger, y Warren Buffett ha dicho en alguna ocasión que Rick tenía tanto nivel como Charlie y él, aunque es bastante desconocido. Lo que pasó con Rick fue que fue demasiado ambicioso y quiso hacerse rico de manera más rápida, y para ello se apalancaba para invertir. Se endeudaba. Mientras el mercado subía, no había problema. Pero en la crisis de 1973, con fuertes caídas en bolsa, Rick tuvo varios margin call. Esto es que estaba obligado a vender acciones, ya que si no, no podría pagar las deudas adquiridas cuando compró. Ya vimos que Bill One de Archegos perdió toda su riqueza, 10.000 millones por endeudarse salvajemente para invertir. Endeudarse para invertir es un riesgo que Buffett ve innecesario. Aprovecho ahora para darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la bolsa como a ti. Una de las claves más importantes de Buffett es no pagar un precio elevado por las acciones. Para ello, tenemos que poder distinguir entre precio y valor. El precio es lo que pagamos por una acción y es información pública. El valor, valor intrínseco, es lo que recibimos y no tiene por qué coincidir con el precio. Con esta información podemos saber si una acción está cara o barata. Si está cara o barata con respecto a su valor intrínseco, que es lo mismo que el valor real de la acción, es decir, del negocio, o también llamado precio objetivo. Cuando el valor intrínseco sea superior al precio, la acción estará barata. En caso contrario, la acción estará cara. Si quieres saber cómo calcular el valor intrínseco, tienes disponible en YouTube un curso básico de valoración de acciones. Te lo dejo en el primer comentario. Un ejemplo es cuando Buffett compró Apple a principios de 2016. La gran mayoría conocemos los productos de Apple y sus servicios. Es una compañía con fuertes ventajas competitivas, con un altísimo poder de marca, que hace que los clientes de Apple sean muy fieles a la marca. Además de comprar una empresa excelente, un aspecto crucial fue el precio que pagó por ella. Podemos ver que pagó solo un per 10 por Apple, el per más bajo al que ha cotizado la compañía, en los últimos 15 años. El resultado es que ha multiplicado su inversión por más de 7 veces en 6 años. Y además invirtió una cantidad importante, que hace que ahora sea de largo la principal posición de su cartera. Así que es clave comprar una acción por debajo de su valor. Ya hemos visto las consecuencias de pagar precios elevados por las acciones. Warren Buffett dice que el mercado es como un mecanismo en el que se transfiere el dinero de los impacientes a los pacientes. Una vez que compra una acción, puede esperar sentado eternamente. Por ejemplo, compró Coca-Cola en 1988, otra compañía con la ventaja competitiva de tener un gran poder de marca. Y lo hizo poco después del crack del 87, así que pudo comprar a mejor precio. Respetando así la cuarta norma. Buffett, haciendo alarde de su paciencia, sigue invertido en ella. Y es una de sus principales posiciones. Con el resultado de haber multiplicado por 25 su inversión, además de todos los dividendos recibidos. Actualmente la rentabilidad por dividendo no llega al 3%. Pero teniendo en cuenta al precio al que compró inicialmente Buffett, es un 67% anual de rentabilidad por dividendo respecto a la inversión que hizo. Buffett también habla de la paciencia a la hora de comprar una acción. Indica que no debes golpear todas las bolas que recibas. Conocerás muchas acciones por noticias, amigos, YouTube, etc. Pero nadie te obliga a invertir en ellas. Puedes estar esperando una semana, un mes, un año, hasta que aparece la oportunidad buena. Tengo la creencia anticuada de que solo puedo ganar dinero invirtiendo en cosas que entiendo. Y cuando digo entender, no digo simplemente lo que hace el producto ni nada por el estilo. Me refiero a entender cómo puede estar el negocio dentro de 10 o 20 años. Sé, en general, cómo será la economía de los chicles Braille dentro de 10 años. Internet no va a cambiar la forma en la que las personas mastican chicles. No va a cambiar qué chicle mastican. Si posees gran cuota de mercado y tienes chicles doblementa, menta verde, fresa, etc. Esos chicles estarán ahí dentro de 10 años. Por lo tanto, no puedo precisar exactamente cómo serán los números de Braille dentro de 10 años. Pero no voy a estar muy lejos. Esa empresa está dentro de lo que yo llamo mi círculo de competencia. Entiendo lo que hacen, su economía y los aspectos competitivos del negocio. Seguramente nos irá mejor comprando acciones de nuestro círculo de competencia, de negocios que entendamos. Veamos un ejemplo. Después de varios años de subidas, en 1999 el Nasdaq subió un 87%. Sin embargo, Warren Buffett perdía un 20% en un año muy bueno para la bolsa. Aún así, se mantuvo firme. No se salió de su círculo de competencia. No compró compañías de internet. Y fue cauteloso mientras muchos eran avariciosos. Al final estalló la burbuja. Y durante el periodo del ascenso y caída de las empresas de internet, Warren Buffett ganó un 110%. El SP500 subió un 15% y el Nasdaq cotizaba prácticamente igual. Charly y yo creemos que lo mejor es operar manteniendo buenos niveles de liquidez. Esto reduce nuestros rendimientos en 99 de cada 100 años. Pero sobreviviremos en el centésimo, mientras muchos otros fracasan. Y dormiremos bien en los 100. Habitualmente tenemos al menos 20.000 millones a mano para poder aprovechar rápidamente las oportunidades de inversión, incluso en tiempos de turbulencias financieras. Tener liquidez nos sirve para hacer frente a imprevistos y para poder aprovechar las buenas oportunidades que se presenten. No hay que confundir esto con tener efectivo por tenerlo, ya que el efectivo pierde valor. Pero tener algo de liquidez preparada viene bien. Antes de ver las reglas más importantes, es importante quedarnos con lo siguiente. Si tenemos algo de liquidez e invertimos sin endeudarnos en buenas acciones que estén baratas, aprovechándonos del miedo ajeno, teniendo en cuenta que son acciones que estén dentro de nuestro círculo de competencia y somos pacientes, tendremos mucho ganado para ser buenos inversores y para poder beneficiarnos así del interés compuesto. Regla número 1. Nunca pierdas dinero. Puede parecer algo obvio, pero a lo que se refiere Buffett es que debemos invertir con MIMO y teniendo los riesgos controlados. Cometer muy pocos errores. Antes de ver cuánto podemos ganar, ver primero cuánto podemos perder. Cuanta más segura sea la inversión, menos perderemos. Te voy a mostrar la importancia de no cometer errores. Suponemos que una inversión buscando altas rentabilidades, pero con bastantes riesgos, consigue estas rentabilidades. Solo el último año es malo. Luego tenemos una inversión más segura, pero con rentabilidades modestas. A pesar de tener muchos años buenos y solo uno malo, la rentabilidad final ha sido bastante peor. De ahí que Buffett dé tanta importancia a reducir al mínimo el número de errores. Tanta importancia le da que la regla número 2 es no olvides la número 1. La bolsa es una maratón y en las maratones no gana el más rápido, gana el más resistente. La resistencia es una de las características de los grandes inversores. Y ver en qué están invirtiendo nos puede generar ideas de inversión. Ideas, no comprar simplemente porque compren otros. Las 7 acciones que más han estado comprando los grandes inversores las vimos en un vídeo de hace unas semanas. Te lo dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.